Ya saqué toda la ropa y las que nos hemos de llevar Ya llegamos ¡Qué parque! ¡Qué parque! Y me van a estar acompañando Ahora tengo la ropa aquí toda en la cama Porque la voy a organizar Dios mediante nos vamos mañana temprano Y tengo aquí toda la ropa allá en la cama Que voy a empacar Porque mañana sé que no me va a dar tiempo Entonces tengo que hacerlo Y aprovechar el tiempo Ando en tubi porque me arreglé el cabello Señores Para ir bella hermosa preciosa Porque sí Entonces ahora me voy a poner a arreglar el bulto Y me van a estar acompañando Así que vamos Toda la ropa y las cosas que me voy a llevar Aquí las tengo Y voy a comenzar pues a agregarle en ese bulto Es el bulto que me voy a llevar Porque mis amores Yo Imagínense Yo no tengo Yo tengo una maleta Pero Es muy grande Y yo solamente voy a durar varios días O sea Me voy mañana miércoles Y el sábado vengo de regreso Entonces Díganme ustedes ¿Para qué más de ahí? Me voy a llevar ese bulto Que es de mi esposo Lo único que me preocupa Son los tenis Porque me voy a llevar esos tenis Y esos tenis de allá Miedo que no me vayan a caber pues En el bulto Pero sí Voy a intentarlo Voy a hacer lo posible Si escuchan un ruido Es el abanico Porque como les digo Siempre hace mucho calor Y prendí la lucita allá atrás Para que se vea bien bonito Y nada Voy a empezar entonces A organizar todo esto Toda esta ropa Dentro del bulto Y nada Me van a acompañar Así que lo voy a poner en cámara Rápida Y voy ahí viendo un videito Que me encanta entretenerme También quiero decirles Que trato de llevar Lo menos ropa posible Ya que yo voy para donde mi mamá Si por ejemplo Yo fuera para otro lugar Para otra casa Que no veis para donde mi mamá Yo llevara toalla de baño Llevaría Pijama Y más cosas Pero En esta ocasión Como es para donde mi mamá Que yo voy Y mi mamá Es mi mamá Obviamente Yo no voy a llevar pijamas Ni tuñas de bañarme Porque mi mamá Siempre tiene allá Y cualquier cosa Yo le pido una prestada Y ya Simplemente voy a llevar Lo que realmente Yo puedo necesitar allá Que no son muchas cosas Son simplemente Una cuantas blusas Unos cuantos pantalones Dos vestidos De estar así diario Porque ya hace mucho calor Y los tenis Que si por si quiero salir Ustedes saben Pues solamente Es localicito Que es Con lo que yo voy a parar El día entero Prácticamente Más la ropa Que voy a llevar puesta Vamos a empatar Terminé de echar la ropa Así fue como quedó Solamente eché un par de tenis Los calizos Hací todo como pude Y estos Los dejé afuera Porque me los voy a poner Y como me los voy a poner Pues obviamente No los voy a guardar ¿Verdad? ¿Sí? Solamente falta ya Echar cepillo de dientes Cepillo de peinarme Y esas cosas Pero eso lo he hecho de último Porque obviamente Mañana tengo que levantarme A cepillarme Y con que lo voy a hacer Y aquí pues tengo la correa Que también la voy a usar Voy a sacar la ropa Que me voy a poner Y todo esto También me voy a llevar esto Me voy a llevar este tripié Para grabar en la guagua Cuando me vaya Pero eso también lo voy a llevar En mi mochilita No lo voy a llevar a mano Así que sí Eso es todo Y nada Creo que ya Hasta hoy Eso es lo único que voy a hacer Bueno Mañana Les muestro Cuando me levante Y todo Para que pues Nos vemos mañana Buenos días mis amores Por aquí ando yo Me acabo de levantar Bueno Me levanté hace rato Ya hice muchas cosas Y pues Me voy a bañar Porque ya casi me voy Y pues sí Me voy a bañar La mañana edición Me van a ver Lista Así que Vamos Señores Ya me bañé Me cambié Esta fue mi pinta Me bañé Me cambié Me maquillé Un poquito Ahí saben No mucho Me puse Me hice esas dos anchoas Y aquí adelante Que tengo la pollinita Porque Hace mucho calor Hace demasiado calor Y no voy con pelo suelto Me lo voy a soltar Ya cuando me monte la guagua Porque la guagua Tiene aire acondicionado Pero En el camino Sé que voy a sudar Mucho el cabello Entonces Sí señores Este es mi outfit Ahí se alcanza a ver Un poquito más Me puse Este pantalón Y este polochecito Que me encanta Porque es súper sencillito Súper suave Y no molesta No molesta para nada Y me puse Estos tenis Que me encantan Esto Son blanco con rosado Y Pues combina Porque tiene El poloche aquí Una parte rosada Y me encantó Y nada Esa es la pinta de hoy Y pues Me voy Así que nos vemos En el Uber En el Uber Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mis amores, ya llegamos a la casa. Estamos aquí en la casa. A mí me está preparando un cafecito. Un cafecito para degustar. Buenos días, buenos días, mis amores. Hoy es jueves y estoy todavía por acá. Aquí me estoy desayunando. Y pues en un ratito voy a hacerme las uñas y me van a estar acompañando. Dormí bien, pero un poquito incómoda porque, ¿sabes? Cuando uno se acostumbra a dormir en una cama y después duerme en otra, como que no es lo mismo. Pero, dormí bien, que es lo importante. Y pues ahora voy a hacerme las uñas. Haciendo un sol, pero un sol, un solazo. Voy a hacerme las uñas y que me van a estar acompañando. Todo el tiempo, tengo que andar con esta sombrilla porque me da dolor de cabeza. Vamos a ver cuando llegue. Yo llegué acá, aquí estoy, aquí estoy, todo va a estar bien. Ya me hice las uñitas y así fue como quedaron, quedaron bien bonitas, bien chula, me encantó. Siempre me la hago curtica, no me gusta hacerme la dica larga para poder escribir, hacer piedrita así en esta, quedó bien bonita. Ya comí, ya comí y pues es hora de tomarnos un cafecito después de la comida. Se me olvidó grabarles la comida, mi mamá hizo un moro de mangules con pollito guisado, estaba. Es buenísimo. Y como de costumbre cuando comemos siempre un cafecito, el cafecito nunca puede faltar. Entonces mi mamá hay una cancha de jugar basquetbol y los muchachos vienen en la tarde y se ponen a jugar basquetbol. Y voy a grabar un chico de que así vienen a jugar. Y ya está. buenos días mis amores como están el día de hoy hoy es viernes y bueno ya me levanté como viernes no me quería levantar al principio porque dormí un poquito incómoda no sé qué lo que pasa sigue por la almohada o qué pero dormí incómoda y me duele como todo eso ahí por la incomodidad de la almohada pero que ya creo que hoy es mi última noche porque mañana dios mediante me voy porque no puedo esperar el domingo porque todo el mundo deja el viaje para el domingo y fácilmente llegó a mi casa tantísimo entonces para evitarme eso yo voy mañana en la tarde mañana sábado y hoy es viernes a esta casa la casa de mi mamá hasta que se ve allá y miren es como un campo señores todo esto es como un campo así como morosa así por ejemplo bien para allá es como monte mira es la escuela que está allá son montes realmente porque obviamente es un campo y los campos aquí son así son que si ve este que lo hago un poquito actualizado pero hay campos que son o sea que la casita son de madera con zinc y hay cosas así y aquí por lo menos hay casas de plato de concreto de blog y ya están utilizando un poquito por ejemplo a mi mamá es de blog pero te echaba de zinc y por ahí algunas todavía que son de madera completa y te echaba de zinc y nada señores ahora voy a tomar cafecito y nada señores solamente quería pasar por aquí a darle un saludito el día de hoy no sé si ahorita vayamos para algún sitio para la playa o para algún lugar donde podamos mañana porque hace mucho sol mucho calor pero si vamos pues yo lo voy a grabar un poquito del lugar así que nos vemos en un ratito ahora es llame un bañito me refresque en el sol un sol que está haciendo señores que yo ni veo nada ni veo nada me quien tengo y tengo mi hermanita conmigo esa es mi hermanita más pequeñita a ese sol como que resplandor como que molesta así en los ojos ay dios mío molesta mucho yo estoy grabando y como que no se ven la pantalla bien o sea yo no puedo ver la pantalla bien de tanto resplandor y ella miren se ve esas solas ay dios mío papá dios mire esa casa que está ya está esa casa de un primo mío y ven que esa casa así es bien bien realizada y también bonita porque hay casas también así que la hacen así claro todo depende del presupuesto de la persona porque miren tiene esta marquesina a esta marquesina tiene mire ahí en su marquesina pero depende del presupuesto de la persona porque no todo el mundo tiene el dinero para hacer una casa así bien entonces la mayoría de casas que hay por aquí son así como ahora hay mucha de blog con sí pero hay hay también algunas que son como de tabla de tabla con 5 pero sí porque es un campo señores es un campo y obviamente tiene que ser así de pasadito con eso aquí con este sol así con una gafa y un gorro claro para poder resistir de formas para no llegar de dos colores a la capital no llega chicharra como estaba mi vestido de dos colores flow yo no me veo la pantalla no? vamos a ver por otro lado porque no nos choquen si porque nosotros no pagamos placas si hay una siempre activa con su sombrillita de osito como esa la próxima vez traeré una grande el lío es que la grande no se puede guardar una familia la grande no se puede guardar en una calderita no se puede no se puede guardar en una casa dan es en me Gracias por ver el video 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 Y nada mis amores Esto fue todo por este viaje Espero que hayan disfrutado mucho Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete!